hola hacemos Billie Jean de Michael Jackson en guitarra vamos a usar las notas mi al aire la primera al aire fa sostenido que es el segundo casillero y sol que es el tercer casillero y vamos a usar los dedos 1 y 2 de la mano izquierda porque es más fácil para tocar entonces como verá lo hice staccato o sea bien cortadito pero podría hacerse también bien ligado bien vamos a ir ahora a la introducción que es difícil y que bueno sólo lo van a hacer aquellos que crean que lo pueden hacer porque es realmente difícil que es esto fíjense que uso la nota mi de la cuarta cuerda que es esta con el dedo 2 después la nota si de la quinta cuerda con el dedo 1 después el re al aire de la cuarta otra vez en mi re al aire de la cuarta si y ahora la quinta al aire para hacer esto la y si lo hago lento o sea mi y si recuerden ahora re empiezo de vuelta otra vez bien y ahora vamos a hacer una parte más que tiene que ver con el final vamos a usar la y si ligados ligado significa tocar una vez sola pulsar con la derecha una vez sola pero en realidad estoy yendo de una nota hacia la otra del la hacia el si fíjense y después tenemos la y sol y otra vez y la otra frase es muy parecida dos veces igual va hacia el sol entonces lo hago completo lo hago lento entonces dos veces y después dos veces hacia el sol y otra vez empezamos y otra vez empezamos otra vez empezamos lo hago rápido entonces lo hago rápido entonces y después dos veces hacia el sol y y y y y y y